Buenas tardes querida comunidad, somos delgado del noveno, en el cual vamos a presentar el proyecto de un nuevo, que se trata sobre la historia de Marieta de 20.000, espero que les guste. Unidad Educativa Marieta de 20.000 Fue fundada el 24 de febrero de 1947 por la profesora Marieta Cueva. Este gran hecho de fundación se verificó con la llegada de esta joven, Runa en cada maestra, que trabajó sin descanso por 12 años consecutivos, y con la ayuda de todos los moradores del barrio de Motupe, sobre todo con el señor Amador Ventimilla, unieron sus esfuerzos y consiguieron un terreno en el que se construyó la escuela. En sus inicios se impartía la educación primaria solo para el sexo femenino, y a partir del año 1952 fue convirtiéndose en Escuela Fiscal Marieta de Ventimilla. Al transcurrir el tiempo fue mejorando su infraestructura como también su planta docente. Brinda un aporte involuble de educación a la niñez y juventud numerosa del sector. Oferta dos jornadas, matutina y vespertina. En la jornada matutina ofrece sus servicios desde inicial a noveno de educación general básica, y en la jornada vespertina desde noveno a tercero de bachillerato general unificado. Su personal docente está conformado por una rectora, dos vicerrectores, inspectora general, una psicóloga educativa, dos secretarias, dos auxiliares de servicio y 28 docentes. Se dividen en dos secciones, la sección matutina y la sección vespertina, donde nuestros jóvenes y niños pueden agilizar su aprendizaje. La sección matutina, que abarca todo básica, tiene horarios de 7 de la mañana a 12 y 40 pm. La sección vespertina, que abarca básica media y básica superior, tiene horarios de 1 de la tarde a 5 y 40 o depende del grado en el que estén, ya sea bachillerato o básica media. La unidad educativa está ubicada en el sector de Motupi. La unidad educativa está ubicada en el sector de Motupi. Contamos con la aula de computación, en los cuales los estudiantes que no podían o no tenían la capacidad de contratar un plan de internet, iban todos los días a recibir sus clases. La unidad educativa Marita de Ventimilla ha progresado mucho respecto al avance con los estudiantes. El regreso a las aulas de la unidad educativa ha sido muy progresivo, ya que todos se han adaptado al nuevo ambiente después de dos años de pandemia. Presentamos nuestra área recreativa, donde nos divertimos y en las aulas de educación física jugamos y hacemos ejercicio. Para el lado contrario, se encuentra en nuestro canal, donde presentamos varias obras u otras cosas que podemos realizar en los días próximos. ¡Suscríbete al canal!